Si tú fueras el productor de En Contact, ¿a quién sacas y a quién pones? De cualquier persona, de cualquier talento, puedes ponerle otros canales, lo que tú quieras. Yo sacaría a Virginia Limón. ¿La sacaría? ¿Por qué? Sí, porque Virginia tiene dos caminos. El de, por supuesto, qué precioso es verla ahí porque es una diosa, y el de, mija, electrocútenla. ¡Pedrito, me electrocutaste! ¿Para que haga algo? ¿Para que hable? ¡Qué fuerte! Para que viva, ¿no? No sé, imagino que le han de pagar un sueldo, es para que aquel sueldo sea bien ganado. Porque solo está, la sacó a ella, la sacó a Virginia Limón y yo, yo pondría a la bombón. ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! Eso sería increíble.